Un bajón en las ventas ha generado, según vendedores del centro de Barranquilla, las manifestaciones que se han registrado principalmente en esta zona de la ciudad. Lo veo un poco quieto, no así como el año pasado, los otros años. Bueno, la verdad han bajado bastante, han bajado bastante, pero gracias a Dios ahí la lucha. Hombre, llevamos como que ocho días, llevamos que todo esto no se vende ni una camiseta. De pura cosa hemos vendido dos camisetas aquí hoy. Dicen que pese a bajar los precios de los artículos, las ventas no levantan. Vamos a ver si esto se compone, porque estamos tratando de cuadrar las ventas como sean. Hemos tenido que rebajar las camisetas casi a la mitad. Comerciantes esperan que la situación del país mejore. Se lleguen a acuerdos entre gobierno y manifestantes previo a la llegada de diciembre.